¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Nuevamente contigo, Miss Marleny. Hoy trabajaremos en el área de matemática para niños de primer grado. El día de hoy vamos a descubrir qué es una decena. Para ello vamos a recordar qué son las unidades. La unidad es el elemento más pequeño que podemos contar. A continuación te mostraré varios ejemplos de unidades. Esta pelota representa a una unidad. Este avioncito de juguete es otra unidad. Ahora tenemos a dos unidades. Si le agrego otra unidad más, en este caso un carrito de juguete, entonces tendremos tres unidades. Ahora, ¿qué pasaría si le agregáramos más juguetes como estos? Y si los juntamos a todos, tendremos a diez juguetes. Al momento que juntamos o agrupamos a diez unidades, formamos una decena. Eso quiere decir que diez unidades es igual a una decena. Entonces, podemos decir que una decena es la agrupación de diez unidades. Veamos aquí. Tenemos un grupo de pelotas. Vamos a contarlas para saber si tenemos una decena. Tenemos una pelota, dos pelotas, tres pelotas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez pelotas. Ahora, podemos agruparlas y decir que tenemos una decena de pelotas. Por lo tanto, diez unidades es igual a una decena. Practiquemos. Aquí vamos a agrupar decenas. ¿Cuántas unidades necesitaré para formar una decena? Perfecto. Necesitaré agrupar diez unidades. En este caso, agruparé a diez manzanas. Y me quedaron cuatro manzanas sin agrupar. Ahora, ¿podré formar una decena más con estas cuatro manzanas que me quedaron? Exacto. No podré formar. Ahora, ¿cuántas decenas formé? Una decena. Y me sobraron cuatro unidades. ¿Qué número se formó? Exacto, se formó el número catorce. Eso quiere decir que tenemos catorce manzanas. Seguimos agrupando para formar decenas. Aquí tenemos a un grupo de monos. Con diez monos, formó una decena. Con diez monos más, formó otra decena. Y me quedaron siete monos, de los cuales ya no podré formar una decena más. Ahora, ¿cuántas decenas formé? Dos decenas. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Siete. ¡Perfecto! Bueno, niños. Llegamos al final de este nuevo aprendizaje. Ahora, ya sabes formar decenas. Gracias por compartir conmigo. Los quiere Miss Marleni. Nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo mucho más.